¿Pedir una rectificación, iniciar un proceso al sentirse ofendido por una caricatura, o reclamar a su autor, es en realidad atentar contra la libertad de expresión, como con insistencia lo dice la oposición y la prensa de oposición? Cafeteros demandan a caricaturista que maltrató a Colombia. Un despacho de Caracol Radio. Una tira cómica insulta a Colombia, dijeron. Un famoso caricaturista norteamericano en una tira cómica asoció el café colombiano con el crimen organizado. El dibujo fue publicado en no menos de 600 periódicos de Estados Unidos. Para evitar una millonaria indemnización, el caricaturista debió presentar disculpas ante el reclamo de los cafeteros colombianos. Leemos las disculpas del dibujante que fueron publicadas en diario El Tiempo de Colombia. Yo sinceramente no pensé en insultar. A cualquier persona que ofendí, le pido que por favor acepte mi disculpa más sincera. El caricaturista Mike Peters. O sea que los caricaturistas sí se pueden disculpar, sin que eso sea un atentado a la libertad de expresión. Alemania. Esta caricatura del ministro de Finanzas alemán provocó la reacción inmediata de las autoridades. Alemania. Enojada por una caricatura griega de su ministro. Se lee en un despacho internacional. Leemos lo que dijeron las autoridades alemanas. Esta caricatura es asquerosa y su autor debería avergonzarse. Naturalmente rige el principio de libertad de expresión que ahora reclamo para mí. Decía un enojado ministro de Finanzas alemán que fue caricaturizado como un genocida nazi en un periódico griego. O sea que una autoridad sí puede reclamar por la ofensa, sin que eso sea un atentado a la libertad de expresión. Irlanda. El diario irlandés de Irish Time se disculpó y retiró una viñeta de la cual se sintieron ofendidos sacerdotes. El arzobispo de Dublín aclaró que pese a ser un firme creyente de la libertad de expresión, se opore a cualquier cosa que pueda empañar injustamente a todos los buenos sacerdotes. Ante el reclamo del clero, el diario dijo textual, fue un lamentable error editorial. El diario se disculpó y retiró la caricatura. O sea que un diario sí puede retirar una caricatura sin que eso sea un atentado a la libertad de expresión. Bélgica. El canal de televisión RTBF, que mostró una caricatura contra jugadores de la selección colombiana, anunció que se disculpa por haber puesto al aire la viñeta y el dibujante quitó las imágenes en su cuenta de Twitter. Y se disculpó con el embajador de Colombia. El diplomático reclamó a la televisora y al caricaturista por haber dibujado a los jugadores de la selección colombiana en la cancha, aspirando el spray del árbitro. Esto, de acuerdo a la legislación belga, puede ser sancionado severamente por la ley antidiscriminación citada por el embajador. O sea que por sentirse afectados por una caricatura, sí se pueden pedir sanciones legales por discriminación, sin que eso sea una persecución al humor. Pero, aquí, hacerlo es todo un sacrilegio. Un atentado a la libertad de expresión, toda una persecución al humor. Es el gran cuento de la prensa mercantilista para seguir con sus abusos. Así es como te engañan.